de la ciudad de la ciudad de Auditorio, el tema que hoy abordamos en Espacio Ciudadano, pederastía clerical, nuestra línea directa doscientos cinco sesenta y tres cero cero, mensajes de texto nueve cincuenta y uno ciento setenta y dos cincuenta y siete noventa y siete. Un saludo para la señorita Andrea que nos manda saludos, dice que le gusta mucho el programa de Espacio Ciudadano, muchas gracias señorita Andrea por vernos, por estar atenta de esta de esta programación. Y déjame presentarle Auditorio, otra parte de la conferencia de prensa que rindió ayer el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, un compañero de un medio de comunicación, le hace pues algunas algunas preguntas que parece lo incomodan bastante. Vamos a verlo. Bienvenido a Usoa directamente a usted, el cubrir y proteger a sacerdotes que incurren en este delito. También el padre de una de las víctimas, Pedro Mendoza, igual volvió a repetir lo mismo. Y ahora su valide, pues vuelve a decir lo mismo, pero recurre a una de los dichos del papa que dijo que sacerdotes o arzobispos o personajes involucrados en la iglesia que protegieran a pederastas, tendrían que ser removidos de la iglesia. ¿Qué opinión le merece? Bueno, que termine el proceso. ¿Verdad? Que termine el proceso, que lo investiguen adelante. Y segundo, yo pienso que hay que ver, pregunten a estos sacerdotes, por qué dicen eso y que hay detrás. Yo pienso que falta una investigación bien de... Arzobispo de Noticias, el reconocimiento de represalias por parte de la iglesia. Ya la, eh, todas las respuestas de fondo están allí, en resumen, de lo que ahí con eso vienen para comentario y reporte. El compañero periodista le cuestiona al arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, preguntándole sobre las acusaciones que hace el sacerdote Apolónio Merino, el sacerdote Pedro Mendoza, y el propio padre Alejandro Solalinde. Y ya vio ser la respuesta. Pregúntenle a ellos por qué hacen estas, estos señalamientos. Él no da una respuesta en concreto. Parece que ha sido cosa común, una actitud ya muy marcada por parte del arzobispo José Luis Chávez Botello, evadir siempre, salirse por la tangente ante cuestionamientos tan graves como estos. Así es, este, se observa cotidianamente en las entrevistas del arzobispo que, que, este, él da una respuesta sin responder lo que se le está preguntando y, bueno, inmediatamente cambia de tema. En este, este, sucedió eso este domingo, aunque ahorita, este, se es puntual al, al enfocar solamente la, la pregunta directa, ¿no? Se nota la crispación del, del sacerdote cuando está siendo interrogado acerca de un tema específico. Eh, se cuidan las espaldas porque es de interés de ellos, ¿no? Este, eh, no, no da pie porque, porque sabe que él también es un encubridor. No puede, no puede responder a algo que, en lo que él también está inmiscuido, porque vamos, el responsable de la grey católica en Oaxaca es él. Claro. La, la, las leyes católicas sancionan a quienes cometen delitos de esta naturaleza, pero de qué manera lo sancionan? Bueno, hemos estado revisando el code de derecho can, de derecho canónico, y pues es a través, incluso muy curioso, tiene que ver posiblemente, porque hay que señalar que, que el derecho, pues si emana de aquellas, este, leyes y tablas en, en épocas antiquísimas, de ahí derivan los, si nosotros revisamos los diez mandamientos, podemos ubicarlos en nuestros, en nuestro código penal ya estructurados como leyes, ¿no? Leyes y, y que son sancionables. Pero desde la iglesia, ellos hablan de, de cuestiones de llamar, llamar, llamadas de atención, de que las personas acudan, los, los, los abusadores, los violadores, acudan a terapia, incluso van a terapia o a, o a, o a la psiquiatría, de acuerdo al, al reporte del psiquiatra, psicólogo o terapeuta, dicen, bueno, ya está en condiciones de regresar, esos son, son sus procesos, la penitencia, el perdón, pero, este, obviamente, sí tiene que ver con nuestra ley de la sociedad, nuestro, nuestro derecho positivo. El tema es que no se decide en un proceso, y ellos tienen que entender, y los militares igual tienen que entender, que ellos son personas, y que viven en esta sociedad, y que si cometen algún ilícito dentro de su, del grupo al que pertenecen, igual el grupo los puede sancionar o juzgar, pero tienen que dar cuentas a la ley del derecho positivo. Y, bueno, estos señores no han pasado un proceso, y efectivamente hay que pasar un proceso, y tienen que ser sancionados por, por, nuestras leyes. Por otro lado, hay un responsable, miren, cuando nosotras nos enojamos con el, con el gobierno, decimos, Gavino fue más de seiscientos asesinados, feminicidios, y nos dicen los, tanto el fiscal como otros de sus seguidores, trabajadores de Gavino, nosotros no los matamos, a mí no me importa si los mataron, las mataron o no a las mujeres, ellos son los responsables de la política de este estado. Por lo tanto, ellos tienen que dar la cara para responder a las seiscientas víctimas que tenemos a la fecha. Lo mismo Botello, yo no sé si él los violó, es más, no sé si, si este, hay señalamientos y hay que, para empezar, a la víctima se le cree, y bueno, se inició un proceso. ¿Qué, cuál es el interés de Botello en evadir? ¿Cuál es el interés en decir, no, no lo sé, o cubrir como Norberto? ¿Cuál es su interés? Es que donde si jalamos hebra, vamos a ver que todos finalmente, gracias a sus votos de castidad, pues han tenido que practicar la pedofilia con niñas o con niños, o la homosexualidad entre ellos. Fíjese que hace, hablando de esto, en una parte de la conferencia hablaba José Chávez Botello, sobre el problema, los problemas que tiene Oaxaca en ese momento, refiriéndose posiblemente al tema magisterial, y él dejaba entrever que la acusación contra ese sacerdote era prácticamente una cortina de humo para ocultar esos acontecimientos que teníamos, se me hace algo realmente absurdo, ¿no? Y bueno, aquí hay que destacar que es como en el Estado, ahí está el Estado, y está Gabino con todo su gabinete, pero también estamos la sociedad civil, y así como dentro de la iglesia está Botello y todo su grupo, también hay sacerdotes que sí se creen el catolicismo, hay sacerdotes que luchan por la humanidad, por el amor al prójimo, sí les creen, ¿sí? Entonces, obviamente que ellos están peleando contra su Estado, en este sentido, la jerarquía católica, y obviamente lo que digan nuestros compañeros que están siendo, y digo compañeros porque son compañeros del mismo dolor, Manuel Arias, Apolonio y este mismo Solalinde, pues van a ser reprendidos, si no es que ya los excomulgaron, o bien les van a iniciar algún proceso para sacarlos de la iglesia. Y el tema es que ellos se atrevieron, me parece que la iglesia tiene que reaccionar, ya es momento de que se modernice, ya los dijo incluso su papá, ¿no? Y empieza a hablar sobre la homosexualidad, ya empieza a hablar de los anticonceptivos, del preservativo, empieza a modernizarse, pero Botello es el responsable de los delitos que cometen los sacerdotes dentro de la iglesia católica. ¿Qué hacer ante este abuso cometido por hombres de la fe? La denuncia, la denuncia es muy importante, tienen, las víctimas tienen que denunciar y las víctimas tienen que recibir el apoyo del Estado para poder en algún momento ir superando el daño que les han causado, el daño que un hombre o una mujer en cualquier etapa de su vida reciba a través de una violación es un daño muchas veces irreversible. Es un daño importante a la, además de la, a la, de la integridad física, el, la cuestión psicológica. Deben recibir el apoyo, deben, deben ser tratados como lo que son víctimas y no únicamente como se hace en muchos, en muchos casos, llegar a un acuerdo económico y aquí no ha pasado nada. Las víctimas deben ser tratadas como víctimas y debe evitarse la revictimización. No, y además castigo para los responsables. Hay verdaderos demonios dentro de la iglesia católica. Déjenme comentarles este caso del sacerdote de San Luis Potosí, Eduardo Córdoba Bautista, un hombre a quien la Interpol ya le ha girado ficha roja precisamente para localizarlo. ¿Saben qué delitos son los que le imputan a este hombre? Fíjense nada más. Privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tienen la capacidad de resistirlo y violación equiparada. Un verdadero demonio que estuvo dentro de la iglesia católica. Muy grave. Muy grave. Me parece que sería como la reflexión. A mí me, yo me gustaría decirle a la gente, a los creyentes, ¿no? A los creyentes, como decimos en el amor, como las cosas muy prácticas, ni todo el amor ni todo el dinero. Es decir, a mis hijos, a mis hijas, la responsabilidad es de toda, de toda la sociedad. Pero si los tengo, son, es mi responsabilidad. Y no porque sean santos en la idea de la, de la iglesia, de las iglesias, cedan. Hay gente que les da a sus hijos para que los eduquen. Exacto. Nuestros, y por la necesidad en nuestras comunidades. O sea, las violaciones, el abuso, ¿en dónde ocurrieron? No ocurren en el parque, digo, de manera, en cuanto a los abusos, en este sentido de los sacerdotes. En los seminarios, ocurre en las iglesias, ocurre en los orfanatos, ocurren en las casas hogar, en donde la gente, pues nuestras, de nuestras comunidades, pues no tienen de otra y dejan a sus hijos al cuidado de. Y hablamos de niñas, niños, y abusos tanto de religiosas como de religiosos. Incluso de maestros. Ah, eso sí. Chávez Botello prácticamente se lava las manos señalando que la iglesia católica solamente tiene conocimiento de dos casos. Este, el de, el de, el encargado de la catedral metropolitana, y el anterior, una, un cura de nombre silvestre. Lo que se le olvidó, lo que se le olvidó decir, es de que, en el caso de este cura, son más de cien las víctimas. Así es. Porque al sacerdote lo estuvo moviendo de una iglesia a otra. Hablamos de este caso regresando. Sí, claro. De la siguiente pausa, vamos a auditorio a hacer una pequeña pausa, y regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!